Nos acompaña esta mañana el doctor Mariano Basco de la Catrón, ministro del retino de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien imparnirá la conferencia magistral titulada Necesidad y Trascendencia de los Códigos de Ética. Lo acompaña como moderadora la doctora Estrella Marín Valencia Borges, administrada del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Beacruz. Los recibimos con un cario de aplausos. Buenos días. El doctor Mariano Basco de la Catrón es ministro del retino de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es nació en la Ciudad de México el 1 de abril de 1926, es egresado de la licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro publicitario, magistrado, presidente del Tribunal Fiscal de la Federación y ministro del retino para haber sido ministro del retino de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin más preámbulo, después de haber dado esa tele de reseña sobre su trayectoria, el deseo de la ilusión de la voz de la institución de la conferencia. Gracias. 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 La primera oportunidad de educar en el contencioso administrativo y sobre todo en relación con el tema de la ética es para mí especialmente satisfactoria. Quienes desde hace algún tiempo me conocen probablemente recordarán que para mí el contencioso administrativo tiene una importancia existencial. Porque el primer tribunal de estas características fue el Tribunal Fiscal de la Federación que surge en el año de 1936 con la ley de justicia fiscada. Y sucede que yo nací el 1 de abril de 1936 y que incluso pues se dio la coincidencia de que a mi padre se le designó como magistrado fundador de ese tribunal. Con lo que de acuerdo con una especie de costumbre que había en la época se le decía que había sido la torta derivada de la medicina. De modo tal que esto, pues como digo, es algo existencial. Y esto se realiza cuando después de 11 años que se ejecutaron muy fuerte en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año de 1971 le designó al magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación donde estuve 13 años para regresar a la Suprema Corte en un nivel un poco superior. Y esto, por favor, es un motivo de recuerdo en esta oportunidad que dan de hacer referencia a este tema que es el titular Necesidad y Trascendencia de los Códigos de Ética. Cuando se viven momentos políticos, a veces como que tiene uno la impresión de que en una sociedad no hay nada posible que todo es negro, que todo es corrupción y yo creo que es muy saludable y por eso los necesito por este Congreso el de pronto hacer pensar en la importancia de algún elemento fundamental en la vida de las sociedades que son quienes imparten justicia y sobre todo una justicia que refleja necesariamente el que las autoridades encuentran la oportunidad de dar a los particulares la posibilidad de cuestionar las decisiones de esa autoridad y que crean tribunales que están al servicio precisamente del pueblo de México para que ellos puedan combatir resoluciones que estiman incorrectas. Y si piensan en la fundación del primer tribunal administrativo, pues afuera dirán que han pasado 82 años en que estos tribunales no solamente han funcionado adecuadamente, sino que se han proyectado a toda la República buscando siempre que se fortalezca este sentido de la justicia administrativa. Y aquí es donde de pronto como que surgiría una preocupación, una preocupación en el sentido de que pues no todas las personas coinciden en lo que es la bondad de los códigos de ética. Hace algunos años, dos años, alguna editorialista del periodo de reforma se refirió a un acontecimiento que se dio en la Cámara de Diputados a probar un código de ética. Y esta persona se burlaba y decía, esto es algo para burlarse, cómo es posible que se quiera impartir la ética, inculcar la ética, cuando en realidad la ética viene a ser como las llamadas a Pisa. Sin embargo, como todas las personas coinciden con este pensamiento, hay un filósofo, el doctor Carlos de la Isla, que en parte de sus trabajos, en las conferencias que ha impartido, dice más o menos lo siguiente, los grandes problemas de México no pueden resolverlos ni la política, ni la economía, ni la ciencia ni la técnica. Solo pueden ser resueltos por la ética, la ética que encarga en aquellas personas que viven el amor, la paz, la justicia y que si interviene en la política, en la economía, en la ciencia, en la técnica y sobre todo en la educación, van a contribuir efectivamente a la solución de esos grandes problemas. Vean que distancian entre una persona que adopta una actitud burlona ante la ética y una persona que con su visión de gran filósofo está señalando, o que finalmente la conducta humana tiene una gran importancia, sobre todo si se busca que esté regida por la ética. Y aunque de aquí surgiría un poquito una especie de polémica, ¿cómo podríamos demostrar que de la naturaleza misma de un ser humano deriva la necesidad y la trascendencia de los códigos de ética? Y ello, pues de algún modo, como que nos exhibiría el que siguiéramos un cierto camino y comentado, que pudiera al menos interrogarnos sobre argumentaciones sólidas para entender por qué la importancia de la ética. Yo creo que el ser humano tiene que entender que para que las cosas funcionen debe existir un orden, un orden personal y un orden social. Y el orden es algo que fácilmente se entiende. El orden es una adecuada disposición de cosas emigrantes y diferentes respecto de una finalidad. Existe orden cuando cada cosa tiene un sitio determinado de acuerdo con su naturaleza que ocupa ese sitio. Algunos ejemplos muy sencillos podrían utilizarse para entender el orden. Yo advierto que en este momento se da orden en este auditorio que generosamente está atendiendo su conferencia. Si de pronto, yo digo, que empiezan a cogerse, empiezan a salirse, pues al menos tendría no solamente una depresión, sino que estaría pidiendo que hay desorden. Si en este momento después empezaban a gritar, o en fin, magistraciones de ese tipo, pues diría yo, hay desorden. Y en consecuencia no se puede cumplir con el propósito de una conferencia en este congreso. Entonces el orden debe ser un objetivo que se debe cumplir para que finalmente algo sea necesario, sea trascendente. Entonces, esto llevaría a tratar de encontrar el orden en el ser humano. Yo pienso que si en este momento pidiera que cada uno aportara alguna de las características del ser humano, pues seguramente que lo harían porque los seres humanos estamos viviendo cotidianamente y podremos apreciar cuál es la actuación del ser humano. Y ahí, como que entre todos podríamos casi obtener ciertas definiciones de lo que es el ser humano. Yo recurro a tres pensadores. Uno mexicano, Pedro Velazquez, que dice la persona humana es el ser que puede decir yo soy, yo existo porque es consciente en tanto que estábada a toda la conciencia. Yo pienso, yo reflexiono porque tiene inteligencia. Yo quiero porque tiene voluntad. Yo venido porque tiene libertad. Yo soy responsable precisamente por tener libertad. y yo me perfecciono por acción de la libertad. Si ustedes piensan en su vida familiar, piensan en su verdad de padres, madres, hijos e hijas. Si piensan en lo que es su vida profesional, cómo se relacionan con su personal, cómo tratan de formar a sus colaboradores, etcétera, etcétera, van a ver que todo ello está relacionado con esa definición. Somos seres conscientes, somos seres inteligentes, somos seres libres, somos seres responsables en razón de esa libertad, como dice la definición, y todo ello, como que ya nos presenta, que para hablar de un código de ética, tenemos que ir un lado con estas características del ser humano. Un segundo pensador, José María Dix, dice, el ser humano es un microcosis, es decir, un pequeño mundo, en el que se dan cita y se encuentran todos los reinos de la creación. Por los elementos físicos y físicos de su cuerpo, se relacionan con los éxitos orgánicos, por las funciones vitales, se relacionan con el mundo vegetal y con el mundo animal. Con su inteligencia y libertad, emerge victoriosamente del mundo visible, para introducirse al mundo del invisible. En este momento ustedes escuchan mis palabras, pero a través de mis palabras, están captando ideas, y esto pertenece, no a lo que sensiblemente podemos tocar, sino a aquello que llega a nuestra inteligencia, que llega a nuestra mente, y que nos invita a reflexionar en el contenido de estas ideas. Eso es propio del ser humano. El ser humano, de alguna manera, como que además de su cuerpo, tiene algo que le permite estar en contacto con las ideas, y en contacto con lo positivo y negativo de lo que se va sufriendo en la sociedad. Un tercer autor, Pascal, dice que la persona humana es una sustancia individual de la naturaleza racional. Para mí, es una definición que permite destacar algo que es profundamente humano, que no hay dos seres humanos iguales. Es cierto que a veces cuando se habla de la grandeza del ser humano, se piensa en su inteligencia, se piensa en su libertad. Incluso recuerdo al maestro Fernando Solís Vayares, un extraordinario un extraordinario filósofo que nos comentaba cuando nos daba esta materia que había habido una discusión entre los filósofos para discutir que era más extraordinaria la libertad o la inteligencia, que unos da a sus argumentos de favor de una y otros de favor de la otra posición. Y finalmente, como que triunfó aquel periódico, lo más grandioso del ser humano es la libertad, porque incluso para que opere la inteligencia se necesita un acto de modulidad que lleve a actuar a esa inteligencia. Bueno, problema de filósofos, pero que de alguna manera nos hacen observar como elemento fundamental en el ser humano esa inteligencia y esa libertad. Pero además, según la definición de Pascal, esto se da en un individuo. Cada persona es idéntica a sí mismo y diferente a los demás. Muy rico tener libertad, muy rico tener inteligencia, pero para mí lo más rico es que esto siempre esté vinculado con un ser humano y repetido. Y todo ello tendrá que ver mucho con los códigos de ética que finalmente van a estar dirigidos a esos seres humanos. Otro punto importante que tenemos que destacar es en la existencia de la sociedad. El ser humano está hecho para vivir en sociedad. Esa sociedad surge de las necesidades humanas, algunas fundamentales a las que me referiré dentro de un momento y que hace posible que esa sociedad contribuya al desarrollo, crecimiento, perfeccionamiento de los seres que eran del pónimo. ¿cuáles deberían ser las necesidades sociales básicas de una sociedad? Se habla de seis necesidades fundamentales, las necesidades educativas, las necesidades económicas, las necesidades políticas, las necesidades religiosas, recreativas y me parece que me faltó las necesidades educativas, necesidades familiares, educativas, económicas, políticas, religiosas y recreativas. Aún las necesidades religiosas en algún momento en la historia de la humanidad se llegaron a cuestionar diciendo que había un pueblo en la Argentina en tierra de fuego en donde se veía una comunidad que no había manifestado ninguna expresión religiosa y que cuando llegaron los exploradores pues encontraron con una comunidad que parecía cuestionada la afirmación de que propio de los seres humanos normalmente es que tengan inquietudes religiosas pero de momento con algún anciano uno de estos exploradores hubo una comunicación y logró de alguna manera hacerle entender que pensaban que ellos no aplicaban que no pensaban que había un ser supremo o varios seres supremos y entonces descubrió que lo que tenía era miedo a los exploradores y entonces ocultaban sus inquietudes y entre estas inquietudes estaban ya las inquietudes religiosas Jack Schlegger en uno de sus libros precisamente narra este acontecimiento como una corrupación de que los seres humanos se dan las necesidades de tipo religioso entonces estas seis necesidades tienden a ser satisfechas y ahí es donde se va a dar el problema de relación entre el ser humano y la sociedad ¿qué papel debemos desarrollar como ser humano en la sociedad para que formo parte? ¿la sociedad es para el ser humano o el ser humano es para la sociedad? Don Rafael presidente Hernández en su filosofía del derecho aborda este tema de una manera muy sencilla dice esta relación es como la que puede darse entre un hombre que tiene un árbol frutal y el árbol respetivo que es el árbol para el hombre o el hombre para el árbol y lo responde de la siguiente manera que es muy lógica en principio el árbol es para el hombre pero ¿qué es el árbol? el hombre no se ocupa del árbol no lo rellena no lo abona no está todo lo necesario que de acuerdo con la ciencia propia de la botánica pues es necesario para que ese árbol sirva mejor al ser humano y entonces lo aplica a toda la sociedad y de algún modo dice ¿qué es el hombre para la sociedad o la sociedad para el hombre? y responde de manera hermana el hombre es servido por la sociedad pero si él no sirve a la ansiedad de acuerdo con sus propias características esa sociedad no podrá servirlo de la manera propia ahí como que tendríamos todo un caudado de posibilidades de entender como los seres humanos deben llegar a convencerse de la necesidad de que estén de algún modo sirviendo a la sociedad piensen ustedes en que pues los seres humanos son servidos por la sociedad de diferente manera los seres humanos me agregaría yo a señalar si reflexionan con cuidado van a advertir de inmediato su vinculación necesaria por la sociedad y algo que es mucho más trascendente el que son tendores de la sociedad prácticamente de todo lo que son sus características cuando daban una clase de sociología les ponía a los alumnos la siguiente pregunta tomen una hoja de blog ponen una línea en el centro del lado izquierdo van a poner lo siguiente de lo que yo en este momento tengo que es lo que he obtenido exclusivamente por mi mismo y en el otro lado de lo que yo tengo en este momento que es lo que he obtenido gracias a la sociedad pienso que ustedes con su imaginación ya siguiendo mis palabras están tratando de ver que colocan en un lado y en el otro y yo diría que para mí el lado que tengo yo por mí mismo no tiene absolutamente nada todo está en otro lado porque el ser humano desde el momento en que es conseguido gracias a la fundación de un hombre femenino como es el patosoide masculino de ese momento en que se van a definir sus características de un ser personal ya es obra de la comunidad de ese hombre de esa mujer que en razón del amor llega a conseguir a un ser humano y lógicamente vendrá el compromiso que encadenarán toda una serie de presencias de la sociedad en el desarrollo del ser humano porque esos padres que han conseguido a ese hijo tendrán que ocuparse de él tendrán de algún modo que formarle para que sea persona de provecho el hombre si debe estar al servicio de la sociedad incluso por consecuencia de todo aquello que ha recibido de la sociedad y qué intención deberá tener ese esfuerzo del ser humano por servir a la sociedad pues naturalmente el esfuerzo proporcionado lo que ha recibido de la sociedad la sociedad tiene su organización la sociedad a veces ingrida la balanza a favor de unos y no a favor de los otros y entonces en cuanto a esa calidad de deudor de la sociedad como que cada gente tendrá un compromiso proporcionado a lo que hace a recibir de esa comunidad esto conecta con un tema muy amplio muy profundo que yo solamente acompare el tema del bien común ¿qué es el bien común? el bien común podría de algún modo definirse como el conjunto de condiciones necesarias para el desarrollo integrado de cada uno de los miembros de una sociedad cuando se realiza el bien común la sociedad está organizada para que todos sus componentes estén recibiendo lo necesario para que puedan crecer en su destino natural y en su destino espiritual que el ser humano pueda realizarse de acuerdo con el ejercicio de su libertad y que esto naturalmente entraba en un problema de no fácil solución porque dentro de la libertad existe la libertad del pensamiento ustedes en mis palabras seguramente que estarán apreciando que yo tengo una mentalidad muy naturalista y que al ir definiendo todos estos aspectos de la persona de una sociedad estoy recorriendo a lo que para mí se impone de una manera clara si uno se despoca de perjuicios y está viendo cómo funciona la naturaleza del ser humano y cómo funciona la naturaleza de la sociedad si el ser humano tiene inteligencia y la inteligencia que permite el conocer pues lógicamente tengo yo que señalar como una de las obligaciones de la sociedad establecer un sistema educativo apropiado para que las personas puedan ir creciendo en sus conocimientos y vayan siendo más útiles para sí mismos y para los demás esto es de alguna manera fácil de comprender y aquí también como que tendría que darse esa idea de que si los seres humanos son libres teniendo libertad de pensamiento no todos van a coincidir de la misma manera en cuanto a las conclusiones que salen sobre las personas sobre la sociedad y que esto como que debe llevar a una actitud de respeto y de comprensión en que sea posible que aún personas que no coinciden en su manera de pensar sin embargo puedan coincidir en puntos básicos que normalmente se siguen de estas ideas tú piensas de esta manera yo pienso de esta otra manera pero nosotros debemos estar de acuerdo en que debemos contribuir en la sociedad para que se nos despende nuestra libertad e incluso contemos y aquí vendría la idea del bien común con todos los derechos idóneos para alcanzar nuestro desarrollo integral de acuerdo con nuestra propia personalidad y esto permite un acercamiento entre todas las personas para que una sociedad funcione armóricamente hay desde luego un punto que para mí es muy importante que es precisamente la música de la verdad y como decía yo al principio ¿cómo es posible que de pronto se diga por esta campaña política que estamos viviendo que todo ha sido un podrido en el desarrollo de México? y yo diría pues desde luego que esto afirma no conoce lo que es el contencioso administrativo no conoce que de pronto en México se consideró que era muy importante la comunidad el que hubiera una autoridad judicial o jurisdiccional que resuelta los problemas derivados de actos de autoridad este aspecto pues naturalmente nos debe llevar a entender otra cosa muy importante en relación a esta temática y es la debilidad humana los seres humanos somos débiles podemos fallar y esto como directamente nos está ya conectando con el mundo del pregio y el mundo de la ética ser libre que era la cultura porque puede ser no libre para el bien pero también libre para el mal y además como que aquí se observa la relación entre libertad e inteligencia como la inteligencia puede llegar a justificar situaciones negativas derivadas del mal ejercicio de la libertad como que parece ser que cuando lo decía un mal actúa mal la inteligencia se vuelve esclava de esa posición y trata de justificar lo que ha sido indebido yo llegaba a explicarlo a los estudiantes con el juego de la resbaladilla el niño ve la resbaladilla ve una escalera que sube muchísimo y no se anima a subir pero de repente uno de los niños se anima a subir llega hasta arriba se echa por la resbaladilla y a todos les dice vean que hermoso es esto y empiezan a suscribirse a la resbaladilla para controlar esa situación y yo digo que a veces los seres humanos viven en el ejercicio de su libertad una situación parecida a un servidor público secretario en un tribunal que está casado tiene su familia de repente ve una abogada más o menos agradable empieza a tratar para que parece más agradable y en fin ustedes saben lo que sigue en la película se sube la resbaladilla se abiertan de la resbaladilla y cuál es su posición que se usa para otros para que hagan el mismo y entonces se va dando esa situación que solo puede ser de algún modo controlado por la organización política que implique tener normas políticas y normas éticas y como que aquí aparecería el problema del que partimos realmente la ética los codos de ética son necesarios son trascendentes y yo les pediría que ustedes pensaran cuáles son las motivaciones que tenemos los seres humanos para actuar en un determinado sentido porque en algunos casos actuamos de un modo y en otros actuamos de otro modo por un lado tendríamos la gran importancia del derecho de las normas políticas decía Efraín José Luis Norquín también el colocante filósofo mexicano que el derecho es el mínimo de normas éticas necesarias para el buen funcionamiento de la sociedad no hay que hacer muchas normas políticas yo ahora verdaderamente comparezco a los estudiantes de derecho cuando uno da la clase de derecho constitucional fácilmente en los cursos veíamos la constitución hoy ve uno la constitución y hay tan cantidad de normas que yo pienso que hasta los pocos maestros de derecho constitucional tienen una gran responsabilidad y un gran trabajo para llegar a conocer realmente nuestra constitución las normas políticas mínimos necesarios de normas éticas para lograr el buen funcionamiento de la sociedad que es lo propio de las normas políticas la coacción la posibilidad de sancionar una conducta contraria a la norma jurídica que es lo que demandan que es lo que me podían y entonces el derecho junta con un papel muy importante pero y ahí está mi posición ante la interrogante inicial para mí es mucho más importante la ética y es mucho más importante la existencia de códigos de ética porque la experiencia lo revela sobre todo con lo que se considera cada vez avances del derecho penal que la gente entre comillas viva es capaz de cometer grandes fechorías con grana dignidad logrando que nunca llegue a imponerse de más alusión derivado de las normas que han violentado la norma ética no tiene coacción la norma ética está dirigida a esa inteligencia del ser humano a esa conciencia del ser humano para que se convenza de que esa es la conducta que debe tener en la sociedad y la experiencia rebelde que tienes llegan a respetar la ética lo hacen con la mayor naturalidad con la mayor habilidad con el mayor entusiasmo ven que esas normas son divinas no hay norma política que establezca que un malijo debe recibir un castigo cada vez que responde en forma de considerar a su padre o a su madre uno va adquiriendo en el ser del hogar precisamente ese comportamiento ético que lo lleva precisamente a ser lo que don Juan Villanueva decía es una persona decente es una persona que cumple con sus deberes hacia los demás que cumple con sus deberes hacia lo social por ello para mí los códigos de ética son necesarios los códigos de ética son trascendentes porque cuando uno está convencido de que esta regla esa norma que se le está dando en el código de ética me beneficia a mí y me beneficia a los demás uno actuará concorre a él concluía yo en la exposición recordando los pensamientos de los que pienso puede sacar siempre aprovecho un escritor español José Luis Patín descalzo habla de la libertad y dice ser libre por ser libre puede ser motivo de orgullo pero no sirve para nada la libertad debe servir para que la persona humana tenga entre sus manos el compromiso de construir algo mejor su propia vida y la vida de los demás el reflejo de la ética claramente estaría en esa comprensión y en ese ejercicio de una libertad que está buscando que la propia persona trate de crecer humanamente que es incluso en sus compromisos para los demás y que también trate de contribuir al crecimiento de los demás yo vengo aquí en vivo a medio y yo creo que lo hacía para invitar precisamente a la reflexión dice los seres humanos son egoístas y feroces y a estas fieras solo se les puede controlar con el ático del tomador o con la magia verbal del encantador eso naturalmente que nos significaría los que son contrarios a los códigos de ética para mí los dos pensamientos nos deben llevar más bien a buscar entender que los seres humanos como se venía de esta charla son seres inteligentes son seres libres y que teniendo estas características no se tiene que utilizar el ático del tomador en la magia global del encantador sino al intentar se deben usar valores principios que contribuyan al mejoramiento de la sociedad y de ese modo construyan una sociedad que está hecha para servir a sus integrantes influyéndoles maneras que ayuden a un constante mejoramiento de la sociedad como la en estas ideas de algún modo no se invierten y sumen sus esfuerzos para contribuir desde sus responsabilidades de tribunales administrativos a el bien de la comunidad mexicana que en buena medida lo necesita gracias